Yo trabajo todo el día y por eso no puedo estudiar. Sí, lo que pasa es que yo no siempre puedo por las noches. Sí, entonces estudiar toma tanto tiempo y ya yo quiero estar ahí, en lo mío. Sí, pero de ahí estoy tarde, ¿no? ¿Yo? ¿Volver a estudiar? No. No. ¿Quién me cuida al nene? Sí, pero tendría que ser algo como para mejorar. ¿Ya estoy tarde para eso? Si. Si.